Bienvenidos a tu programa Reparación de motores de jardinería Trabaja con seguridad, es tu responsabilidad Y no la mía Aprendamos juntos Bueno, estamos aquí en la parte número 3 De cómo encontrar la vibración En este sistema de transmisión Pero trabajando en ella Encontramos un problema nuevo Que este tornillo Ya no quiere apretar Entonces Lo más Probable es Que esté trarroscada La tuerca esta Acuérdense que Estamos apretando aquí En esta parte Pero atrás va Una tuerca Que usualmente Cuando esta tuerca Se daña, ya no aprieta O muchas veces Esta tuerca se suelta Se cae en la parte de abajo Y ya no aprieta más Ahora No estoy seguro todavía Cuál va a ser el problema Con un desarmador pequeño Lo que puedes hacer es Detener la tuerca Mientras que tú aprietas Están listos Están listos Para hacer esa operación Como les dije Me gusta pararlos así Porque el mismo peso Hace que el tubo Se siente en su lugar Ok, perfectamente Ahí Ahí Ahora Lo que voy a hacer aquí Yo Déjame ver Ahí está Parejito Ok Así Ahí Ahí está Ahí está Parejito Ahora Voy a tratar de apretarlo Deteniendo La tuerca En su lugar Yo sé que va a estar Un poco difícil Ahí apretó Ok, perfecto Ok Ahora Cuando les pase a ustedes Esto que a mí me pasó Van a saber Cómo arreglarlo Ok Lo que Lo que a mí me pasó Que ya no apretaba Fue Que la tuerca Se cayó En el otro lado Se cayó A la parte de abajo Esa Debe haber una tuerca Atrás del tornillo Les voy a decir Muchas veces A mí me ha pasado Que esa tuerca Ya no Se echa Se trasrosca Y hay que poner Una tuerca Nueva O usada O Muchas veces Esta parte Se daña Esta housing Se daña Y hay que cambiar La nueva O Hay que cambiar La parte de plástico Que va Esta parte Con Con sus Con sus Conos Hay que cambiar Los nuevos Sin cambiar Sin cambiar La parte Pero muchas veces La gente compra Toda la parte Junta Que viene Con todo esto Y el tornillo Y así Se evitan De problemas De que se vayan A equivocar Especialmente Si viven Muy lejos De la concesionaria Ok Ahora Aquí Aquí Nos quedó Un problemita Que el El cabezal Esta un poco Torcido Lo Vamos a Enderezar Así Así Que Están Listos Aquí Vamos A Enderezar No Ahí Está Are you Going Yeah Yeah Do you want To wait For me Five minutes Ok Aquí Lo apretamos Ahí Así Ok Y esta Es la parte Final Lo vamos A Poner A andar A ver Si Continúa Temblando O no Están Están Listos Voy A hacerlo En En Una Manera Que Ustedes Lo Vean Este Es El Usado O no O no O no Y ya está. Y ya está. Al desacelerar ya no tiene vibración. La vibración se ha ido completamente. Ya no vibra. Se le quitó la vibración. La temblorina fea que tenía. Y todavía no tiene hilo. Ahora cuando le ponga el hilo. Va a correr todavía más. Más parejito. La vibración se eliminó. Lo hermoso. Oh, como me gusta la mecánica. Oh, oh. Que perico. Donde quiera es verde. Bueno, que tengan todos un día maravilloso. Gracias a todos por su paciencia. Dispénseme. Que tuve que hacer tres videos. Se me cortó el video número dos. Tenía ya mi storage lleno. Y como les digo. Suscríbanse a este canal. Estamos rifando. Este fin de semana. Perdón. Este fin de semana. Mayo primero. Estamos rifando. Un juego de herramienta. Ya se las he mostrado. En otros videos. Es una. Es una matraquita. De un cuarto. Con unos tubos. O unos dados. Con un juego de dados milimétricos. Y América estándar. Te lo vamos a enviar a tu casa. A la puerta de tu casa. Déjenme ir por la herramienta. Para mostrárselas. Bueno. Dispénseme. No pude encontrar la herramienta. Pero son unos dados a estos. Parecidos. A este juego de dados. Miren. Aquí les voy a mostrar rápidamente. En la mesa. Miren. Miren. Lo que estamos rifando es. Son unos dados. Es una matraca. Unos dados pequeños. Métricos. Y unos dados. American Standard. Los que estamos rifando. Este mes. Este mes. No son de colores. Pero. Como le digo a ustedes. Son solamente. El color cromo. Transparentes. Cada mes. Vamos a estar rifando. Diferente herramienta. El mes que viene. Voy a rifar. Un juego de dados. De color. De color. Como estos. Que les parece. Cada mes. Una herramienta nueva. Van a tener la oportunidad. De ganar. Y les voy a decir a ustedes. Entre más videos. Entre más videos. Vean. Y. No son los videos. La cantidad de videos. Si ya. Si ya. En cada video. Que veas. Haces los cuatro pasos. No. No. Muchos. Los están haciendo. Uno. Déjame decirle. No tienen. Mucha competencia. Lo que quiere decir. Que. Que tienen. Mucha oportunidad. De ganar. Si haces. Haces estos cuatro pasos. Y va a ser. Y. De aquí para adelante. Lo voy a hacer. No sé cuánto dura este canal. Ya que enseñe. Todo lo que hay que aprender. Unos que. Tres cinco años más. Que se termina este canal. Voy a estar rifando herramientas. Por tres cinco años. Cada mes. Te la voy. No importa el país que vivas. Te la vamos a enviar. A tu país. Bueno. Si vives en Estados Unidos. Aquí. O si vives en Argentina. Te la enviamos a Argentina. Si vives en España. Te la envío a España. Allá. A Satan de España. Allá. A la tierra. A la tierra. A agua. A la tierra. De mi bisabuelo. Oh. Donde llegó el bisabuelo. A México. A Guadalajara. A México. De Satan de España. Me platicó mi papá. Antes de que él muriera. Bueno. Bueno. Entonces. Tengan todos un día maravilloso. Cuatro cosas debes hacer. Para entrar a la competencia. De la herramienta. Uno. Debes de suscribirte. Si ya estás suscribido. No te suscribas más. Número. Número dos. Debes darle un me gusta. O no me gusta. No me enojo. Si pones no me gusta. Es de que. También eso cuenta. Es bueno. Número tres. Debes hacer un comentario. Abajo del video. Abajo del video. Y número cuatro. Debes compartirlo. Una sola vez. En las redes sociales. Si tú haces esto. Oh. Vas a tener la oportunidad. De ganar. Oh. Oh. Le estoy. Y también. Y también. Va a haber. Le voy a decir a ustedes. Porque. Quiero que sepan. Va a haber una doble. Oportunidad. De ganar. Porque se va a rifar. Un juego de herramienta. A los que ven. Los videos. De reparación. De motores. De jardinería. Y a los que ven. Mis videos. De prédicas cristianas. Se va a rifar. Otra herramienta. Ahí también. Escúcheme. Va a haber dos juegos. De herramientas. Que se van a rifar. Uno. A los. Uno. A los. Los que ven. Las prédicas. Las predicaciones cristianas. Ahí. Y va a haber otro. A los que ven. Los motores. De jardinería. Van a ser dos juegos. De herramientas. Así que vean. Prédicas cristianas. También. Porque ahí. También. Va a haber oportunidad. De ganar. Van a ser dos juegos. De herramientas. Los de las prédicas. Y los de los motores. Ay. Qué buena idea. Se me vino a la cabeza. Bueno. Nos vemos. Que tengan todos un día maravilloso. Y esperen. El siguiente video. Reparación. De motores. De jardinería. Adiós.